Estoy partida en mil pedazos Romper cabezas de carne y huesos Aquí yacen las promesas del primer beso Y la noche perfecta que nunca pudo ser Piénsate, soy solo sombras En tus pensamientos Flashback en blanco y negro Dentro de, dentro de, dentro de tus sueños Estoy partida en mil pedazos Romper cabezas de sentimientos Que el jugador abandonó Aquí figuran las tristezas Y la luna que tomaste en tus manos Para regalármela en diciembre Estoy partida en mil pedazos Romper cabezas de carne y huesos Pienso que nuestros nombres Nunca debieron escribirse juntos En grafitis clandestinos Y ser portada de fe Estoy partida en mil pedazos Y la luna que tomaste en mil pedazos Y la luna que tomaste en mil pedazos Y la luna que tomaste en mil pedazos